Ok, tenemos Hall de Shein Ok, tenemos un código de descuento con Shein que es este Y aparte ahorita los descuentos en Shein están muy buenos De que el buen fin, el Black Friday, ya saben Más nuestro código de descuento que es este Pues miren, van a agarrar buenas gangas Bueno, vamos a empezar sin más preámbulo Porque la neta tengo muchas, muchas cosas que hacer Pero como les dije la semana pasada Que esta semana les iba a subir video Yo no quiero quedar mal Entonces vamos a hacer esto rápido Ya sé que es esto Me pedí algo de la línea Mod Que es la línea Premium de Shein Vamos a ver, bueno ya sé que es obviamente Y me da mucha risa porque apenas hace unos días Yo le dije a mi esposo de que Sabes que a mí el color que menos me gusta de todos Es el color menta O sea, de verdad que hace unos días apenas le dije eso Y cuando menos me di cuenta Pedí un conjunto en color menta Pero este set, este conjunto me enamoró Siempre esta línea de Shein que es la Premium Te viene con este tipo de detallitos Como este tipo de papel Y con su respectiva tarjetita de la línea Mods Que me parece muy buen detalle para que se note la diferencia de Shein normal a Shein Premium Bueno, este más bien es un vestido con un saquito Está bien bonito Vean O sea, no es el verde menta que yo odio Es más bien como un color pastelito más bajito Tiene aquí como unos papelitos Unboxing Vean por favor qué chulada de vestido Está demasiado bien hecho Está muy elegante La tela me encanta Es de muy buen material Está precioso Neta, neta, está muy bonito ¡Qué hermoso! Voy a acercar un poquito la cámara Para que vean como que los detalles De los botones De las costuras Aquí tiene unas bolsitas Empezamos muy bien Me gustó mucho el vestido Yo este lo pedí en talla S Sí, tiene un cierre por acá Que ni siquiera se nota Porque está como Truqueado para que no se vea Es invisible O sea, de verdad, de verdad Está muy bonito y muy bien hecho Y esto viene con un saquito Es un blazer corto Vean, es así Se ve muy lindo la verdad Y como les digo La calidad está súper bien Está excelente Y por acá tenemos su etiqueta Está súper lindo el botón también Totalmente digo que vale la pena Se siente súper bien la calidad Está hermoso Muy bien Bueno, también me pedí esta belleza Que ven por acá Estas ya me las medí Porque las estaba súper esperando Porque ya me imaginé Miles de outfits con estas botonas Están súper súper padres Me gustaron mucho Me encanta demasiado Que el tacón sea así de grueso Y yo estaba buscando unas botas Que la punta fuera como cuadrada Y estas me llenaron por completo Están muy padres Eso sí Estas bolsas no tienen cierre Entonces te las debes de meter así Pero la neta Yo no batallé Será que no tengo nada de pierna Pero, o sea No batallé para nada Pero sí Están muy muy padres A mí me quedaron de que Un poquito grandecitas Sí las siento un poquito flojas Pero yo digo que está perfecto Por lo mismo Para ponerte calcetas gruesas Porque pues es tiempo de frío Para estar más abrigadas Me encantaron Están preciosas Y luego el material Se siente muy bien Honestamente Las pedí número 39 Que viene siendo Número 5 mexicano Para que tomen de referencia Tenemos esta falda Que pues la neta Está muy bonita Tiene como este efecto De como si estuviera doblado Esto Como si estuviera volteado Y por acá Tiene ese tipo de ganchito Y pues sí La neta está muy sencillita La pedí esta En talla S Y pues esperemos Que me quede Y creo que para esta Tenía pensado una blusa Déjenme ver Sí, aquí está El cuello está como que Todo arrugado Pero una planchadita Ya se puede ver bien Pero sí Es este suetercito Me encanta la tela Se siente demasiado rica Suavecita Es así con este cuellito Que como les digo Se ve medio raro Necesito plancharlo Y es así de las mangas Y pues sí me gustó Siento que va a quedar muy bien Muy bien con esta falda Ya he pedido varias cosas De invierno Y la neta No se siente Que esté cambiando el clima Como que hubo unos días Que sí estaba medio fresco Pero ahorita está haciendo calor O sea literal Ahorita tengo el aire fundido Porque tengo mucho calor Pero bueno Algún día tendrá que hacer frío Y por eso me pedí También esta chanqueta Es de mezclilla La neta Son súper básicas Te sirven mucho Y quedan muy lindas Con cualquier outfit Y pues esta La neta se ve muy bien Se siente muy bien El material de la mezclilla Y queda como que Oversize Siento Vean Tiene sus bolsitas por acá Que sí son funcionales Todos estos botones Y pues la neta Me gusta Me gusta como se ve Se siente muy bien la calidad Como les digo Ay yo diciendo Que el video Lo iba a hacer súper rápido Y siento que me estoy Alardando mucho Bueno también me pedí Un pantalón Dios Siento que está Muy grande O sea Vean Este trasero Y yo no estoy así Tristemente Neta que espero que sí Me quede Porque está muy bonito Y la neta Sí me hacía falta Un pantalón así El color de esto No es un negro Es más bien como Un negro deslavado Pero no se ve mal Se ve que así es el pantalón Es acampanado Ya saben que a mí Me encanta como ese corte Desde que los empecé a usar Ya no salí de ahí Se ve muy bien el pantalón La verdad Me gusta la calidad También estira Siento que me hubiera quedado Perfecto la XS Porque a ojo De buen cuero Siento que esto Si me va a quedar grande No O sea lo veo Y no parece mi pantalón Pero bueno Ojalá que me equivoque Pero sí Como les digo A lo que se ve Siento que no No sé qué pasó Pero yo me obsesioné Con este tipo de chaquetas Si vieron mi haul pasado También me pedí una similar Pero era como azulita Y esta Me dolieron los ojos De lo chillante Que se ve en la cámara Pero de verdad que Me gustó mucho La combinación Se ve muy padre Me encanta Está muy bonita Está muy padre Por eso es que también Lo pedí otra vez En otro color Porque me gustó mucho Como se me veía la otra Entonces Está muy bonita Se los juro Que no puedo abrir los ojos Creo yo Que no es exactamente La misma que pedí En el otro haul Es diferente Porque la otra Tenía como que Un baloncito acá Creo que sí No me acuerdo La letra tiene como Este tipo de textura Y los botones Son de clip La amo Está muy bonita Y por si fuera poco Tiene bolsas Que sí son reales Así que muy bien Por dentro el material Es como afelpado Yo la neta Casi siempre Me voy por la ropa En color En colores neutros Blancos Beige Negro Pero esta Esta me llamó Totalmente la atención Me encantó mucho De hecho a mí Me gusta mucho La combinación Del crossacón Me encanta Me pedí otros tenis Que estos también Me gustaron mucho Son así Es como un tipo Converse Están muy lindos Me encantan A mí me encantan Los tenis blancos Ya tengo varios Tenis blancos Pero siento que nunca Son suficientes Estos se me hicieron Muy bonitos Vean O sea la calidad Está muy buena La neta Si la neta Son como Inspirados En los converse Se ven así La neta Si me gustaron Están muy bonitos Tenía como 10 ligas En el brazo No se nota Creo Pero Se ve muy rojo Y yo dije Y yo dije A lo mejor A lo mejor Me dicen Que está muy caro No sé Pero pues al final Ellos me lo enviaron Y pues también Es gracias a ustedes Que ven mis videos La neta Muchas muchas gracias Las quiero mucho La calidad La neta Se siente De un abrigo Bien Está muy grande Está muy grande Voy a portar Con mucha dignidad Aunque me vea Como una niña Envuelta en una sábana Pero de que lo voy a usar Lo voy a usar Claro que sí La tela es así Se ve muy linda La verdad Y vean El fondo Es así De esta tela Voy a andar Insoportable Con este abrigo O sea Me voy a sentir De la realeza Yo pensé Que iba a ser Como si Un abrigo Fancy Elegante Pero no me imaginé Que me fuera a gustar Tanto como se me ve Como les dije Yo siento que no me favorecen Este tipo de abrigos Larguitos Porque pues me veo Todavía más chiquita Más chaparrita Pero este siento Que está tan bien hecho Como que el corte Las medidas Es que de verdad Se siente el precio En este abrigo La tela Como les dije Se siente súper rica Obviamente también Te lo puedes poner De que así Y con su lacito Si quieren invertir En un buen abrigo Súper recomendado este Está hermoso La calidad excelente Así que 10 de 10 Bueno creo que esto Ya es lo último Que les voy a mostrar Es una falda Y un blazer La faldita es así Me gusta mucho Mucho este color Por aquí tiene Como estos detallitos Y pues por detrás Está el cierre Eso sí La veo algo chiquita Oigan Es un short Aún mejor La neta Mucho más cómodo Más confiable Más seguro La tela es como Medio satinada Está muy Muy bonita Obviamente ahorita Le hace falta una planchada Pero se siente muy bien Y así es el blazer Ya bien arregladita De hecho me lo imagino Con las botas Que les muestro ahorita Esto que puede Verse muy muy bien Ok Esto fue lo que pedí En Shein Recuerden que tenemos Un código descuento Por si hacen alguna compra Agreguen este código Para que les salgan Las cosas mucho más baratas Y pues ya saben Que en la descripción Les dejo los links De todo lo que van a ver En este video Y pues nada Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Si les gustan más Este tipo de videos Como video haul Denle like a este video Y también comenten Para ellos saber Que les gustan Y pues continuar Haciendo este tipo de videos Pero bueno amigos Nos vemos para la próxima Los quiero mucho Bye